Hola, ¿qué tal amigos? Mucho gusto, mi nombre es Edwin Martínez, soy diseñador gráfico de interiores, soy creador de varios productos que existen en las plataformas hoy por hoy de resina epóxica. Me di a la tarea de crear esta clase para responder ciertas inquietudes que tienen las personas. Yo he estado a seminarios en toda Latinoamérica y parte de Europa, tengo una vasta experiencia en el tema de la resina epóxica, en pisos, mesas, cuadros y todo lo relacionado con la resina epóxica. Los temas más recurrentes a los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta son el tema de los pisos y la resina epóxica. Si aprendes a hacer pisos con resina epóxica, lo que venga de ahí hacia arriba lo vas a saber hacer. ¿Por qué? Porque los patrones de comportamiento del producto, que es la resina, son iguales en todas las funciones que hay. Tienes que tener varias cosas en cuenta. Una, muy importante, el rendimiento del producto. Otra que también es muy importante es cómo vas a comprar el producto y dónde debes comprarlo. Existe la resina poliéster, que es un polímero. Existe la resina cristal o hidrolíquido, que también es un polímero. Existe la resina de porcelanato líquido. ¿Cuál ha sido la controversia con esto? Estamos comprando resinas en internet de cualquier otro tipo. Por ejemplo, vamos a una tienda y decimos, mira, véndeme resina epóxica. Y están comprando resina, por decir cristal, y lo que van a intentar hacer es un piso. Nosotros nos enfocamos más en hacer pisos, sin hacer mesas, sin hacer encimeras de cocina. Por lo cual, debemos utilizar la resina, que es para cada tipo de necesidad que tenemos. Tenemos la resina epóxica poliéster, que sirve para hacer barcos, para hacer botes. ¿Qué utilizamos? Un yelco, hacemos una figura. A esa figura empezamos a colocarle fibra de vidrio y le vamos untando resina. Ese tipo de resina se llama poliéster. Tiene un tiempo de secado de más o menos de 5 a 7 minutos. ¿Correcto? Esa resina no podemos utilizarla. La resina que nosotros utilizamos para hacer pisos y mesas es resina de porcelanato o cristal líquido. Con la resina cristal líquido, lo que nosotros logramos hacer son encapsulados. ¿Qué es un encapsulado? Por ejemplo, el día de mañana, yo quiero hacer una flor que me quede transparente y que diga, no sé, adentro te amo Liliana, mi novia, o quien sea, o te quiero mamar, o lo que quiera poner. Eso le va a permitir verla. Pero esa resina cristal se puede hacer para transparencia. Lo de resina de porcelanato no te va a servir para hacer ese tipo de trabajos porque después de 5 milímetros esa resina se va a poner amarillente. Por eso la resina de porcelanato te sirve para hacer pisos, la de cristal para hacer transparencia. Si se quedan hasta el final de esta clase, les vamos a regalar también los contactos de todas las ciudades y todos los países que venden resina epóxica para este tipo de trabajos. ¿Correcto? La resina de porcelanato podemos hacer pisos 3D, pisos veteados, marmolados, encimeras de cocina. Las encimeras de cocina son tremendo negocio. Depende en el país que están en cambio en el nombre, en República Dominicana le llaman mesetas, en México tarjas de cocina. Les digo así porque este video lo van a ver en varios países. Ese es el mejor negocio que existe dentro de la resina. Y eso en teoría se debería hacer con resina cristal, pero nosotros lo hacemos con resina de porcelanato, ya que tenemos amplio conocimiento del producto. Cuando hablamos de rendimiento, les quiero decir que la resina funciona más o menos un metro de piso, de suelo. Lo vamos a cubrir más o menos con un litro y medio, 1.7 de resina. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque las fichas técnicas de todos los países, la mayoría dicen que funciona un litro por metro y es mentira. Lo digo porque yo tengo 12 años de experiencia haciendo pisos, tengo todo el conocimiento necesario de lo que ustedes quieran entender sobre resina epóxica. Otro de los temas fundamentales que nosotros tenemos aquí es termoestable y también tiene otra cualidad, que ella es autonivelante. Esa es la cualidad principal del producto. Cuando hablamos de autonivelante es que nuestra resina se va a meter en cualquier mínimo desnivel que tenga nuestro piso. Para eso nosotros diseñamos un tratado de baldosas o tratado de superficie. Hoy por hoy salió al mercado un producto que se llama cemento autonivelante. Se lo recomiendo 100%. ¿Por qué? Porque es un producto que nos va a dar una base estable para nosotros desarrollar nuestro piso. ¿Correcto? La patienda que los venden le enseña las especificaciones del producto, cómo usarlo. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes aprenden a hacer un piso en 3D, lo que venga de ahí encima, llámese cuadros, mesas, encimeras o lo que sea, tienen la misma formación de cómo hacerlo. En esto tenemos que entender también el tema de la pigmentación, cómo es que estamos pigmentando el producto, porque las cosas funcionan según las especificaciones de lo que vamos a hacer. Quiero que sepan que la residencia epóxica está marcando tendencia a nivel mundial. Yo he dictado seminarios en 11 países diferentes y en todos estos países la residencia epóxica está cobrando fuerza. ¿Por qué? Porque es de muy fácil uso, porque es de muy fácil la aplicación, porque lo puede aplicar una persona adulta, un joven, hasta un niño. Las personas me preguntan a mí, mira, ¿cómo hago para cobrar el metro cuadrado? El metro cuadrado del piso depende de la calidad del piso que tengamos debajo. Cuando ustedes lo llaman a hacer un suelo o piso, porque este video como lo ven en varios países, en Europa suelo es un piso y en Latinoamérica piso es el piso de nosotros, no una casa, correcto, no un apartamento. Entonces, cuando estamos haciendo un suelo o un piso, tenemos que tener en cuenta, si nuestro piso por lo menos lo encontramos con un mortero, que es una base totalmente plana, es mucho mejor para nosotros, porque el tratado de baldosa se nos va a facilitar y se nos va a bajar el costo operativo del producto. Si la casa tiene cerámica, hay que utilizar un cemento tonivelante para eliminar las juntas. Me han mandado videos de personas que no han hecho bien una eliminación de juntas y su piso les queda cuadriculado. ¿Por qué les queda cuadriculado? Porque sencillamente la resina lo que va a hacer es que se va a meter en todas las juntas del piso, en todos los desniveles y su piso por ende les va a quedar mal. Entonces, en conclusión de este tema, de este pequeño tema, o bueno, pequeño, no es el grande tema que estamos hablando de cómo cobrar el piso. Por ejemplo, ustedes están haciendo una casa de 100 metros, ¿cierto? Una casa de 100 metros más o menos necesitan para que sea 1.5, unos 150 litros de resina. No les puedo decir el dato exacto cuánto cobran, porque la resina depende del país donde usted esté, va a encontrar el precio diferente. Depende a quién se la compre, encuentre un precio diferente. Por lo menos en Madrid hay una marca que se llama NASA, una marca muy, muy buen producto de resina. Muy buen producto de resina. Ellos tienen un kit de resina de 22 litros que cuesta 350 euros, ¿correcto? Para hacer un apartamento de 100 metros, más o menos usted necesita unos 5 kits de resina de 22 litros, que suman ciento y pico de litros para conseguir un 1.5, 2 centímetros de espesor del piso, para que tenga el impacto. Es decir, que esa resina más o menos cuesta unos 1.800, 2.000 euros. Quiere decir que su piso, usted tiene que empezar a acomodar, ajustar el precio de su piso por 4.000 euros. ¿Por qué le digo que por 4.000 euros? Porque si su resina se le daña, los 2.000 que le quedan restantes son los que lo van a cobijar a usted para decir, bueno, no me gané ni un centavo, pero por lo menos no perdí y tengo el piso y tengo los videos y tengo a mi cliente feliz para un trabajo a futuro, ¿correcto? Entonces, serían 2.000 en productos, por decirte, si mi resina cuesta 2.000 y mi piso está en mortero o en cerámica, me toca comprar autonivelante para 100 metros de pisos, me toca comprar un cemento autonivelante que es lo más recomendado, es fácil de trabajar. La resina es un producto fácil de aplicar, pero tenemos que tener en cuenta la superficie a la cual la estamos aplicando, ¿correcto? Esto tiene que estar bien plano, ¿por qué? Porque nuestra resina, el mismo empaque, el producto dice producto autonivelante, lo que nos están diciendo con eso es que nuestro producto se va a ir hacia una esquina, por eso tenemos que hacerlo bien. Entonces tendríamos los 2.000 que nos cuesta el producto como tal para aplicar, más los pigmentos, X cantidad de pigmentos, depende de la que utilices, colócale 100 euros más, van 2.100 euros, colócale 200 más al cemento autonivelante, van 2.300 euros, colócale que vas a utilizar 5 personas como mínimo, porque una persona va a revolver el producto, otra persona va a supervisar que esté bien, otra persona se va a encargar del tema de las burbujas, del tema de la aplicación, todas esas cosas, todo ese engranaje, es decir, por lo menos me voy a gastar 5 días haciendo el piso, a cada persona en Europa se le paga 50 euros por día, yo hablando en el caso de Europa que fue el último piso que diseñamos, son 5 personas, lo voy a utilizar 5 días, 5 por 5, 25, son 250 euros por día que le pago a los empleados que tengo, quiere decir que sobre esos 2.400 más o menos que van entre el producto, yo empezaré a mi piso en 4.400 más, le añado a eso los 250 euros diarios en mi equipo de personas, que serían 250 por 5, serían 1.250 más, quiere decir que su piso en este momento, su cobro sería el total de lo que cuesta el producto, a ese total lo vas a doblar, si cuesta 2.400 el producto que te estás gastando para hacer ese piso, a ese producto le vas a colocar 2.400 más, quiere decir que tu piso empieza por 4.800, porque es el costo del material si se te llega a dañar, estas cosas suceden mucho, ténganlo en cuenta, aparte de ese costo le agregas 1.250, que son los 5 días que van a estar contigo los muchachos. Porque este producto es nuevo, está de moda, es más higiénico, es más bonito, no tiene juntas, lo puedes hacer del color que quieras, lo puedes hacer en un 3D, ten presente que si haces un 3D, lleva dos capas, lleva una capa de anclaje, lleva un vinilo del color que tú quieras, o ornamentos del color que tú quieras, y encima lleva otra capa que va a tapar eso, o sea que un piso de 3D gastaría el doble de resina, para que lo tengas en cuenta en el momento de hacer pisos, tengan en cuenta que los pisos mejor vendidos ahora mismo, son los pisos veteados o marmolados, porque te ofrecen una ventaja enorme, la ventaja enorme que te ofrecen, es que son muy bonitos, son muy comerciales, y puedes decorar tu casa del color que quieras, porque tus muebles pueden pertenecer al color que tú quieras. El mejor y más rentable, aparte de los pisos, tenemos los mesones de cocina, o tajas de cocina, o encimeras de cocina, o como le dicen en República Dominicana, mesetas de cocina. ¿Qué pasa con las mesetas de cocina? Cuando ya tú llegas a una casa a hacer una meseta de cocina, tú te encuentras una superficie ya hecha, una superficie totalmente plana que ya existe ahí, esa superficie totalmente plana que tú encuentras ahí, lo que hay que hacer es aplicarle resina. ¿Qué pasa con esta barra que yo hice? Esta barra yo la hice en Madrid, España, viajo a Madrid, al segundo día coloco la publicación, al tercer día me llamó un cliente de un negocio que se llama La Bodeguita Cubana, lo pueden buscar en internet si quieras, van a encontrar una barra azul enorme, esa barra azul mide 14 metros, entre largo y ancho, esa barra yo la hice, le coloco imágenes de Honduras, de Guatemala, de Venezuela, porque es un lugar latino, por esa barra yo cobré 2.500 euros, de esos 2.500 euros, me gasté dos kits de resina, ni siquiera me gasté los dos, me gasté un kit, menos de un kit de resina de 22 litros, ese kit de resina de 22 litros me costó 350 euros, correcto, hasta ahí estamos claros, a esa barra le coloco un vinilo, el vinilo de la imagen bidimensional, o tridimensional de lo que estamos haciendo, en total me gasté más o menos unos 500 euros en material, y cobré 2.500 euros, me demoré 3 días haciéndolo, me demoré un día diseñando, un día mientras me entregaban las impresiones, y al tercer día, como ya la barra tenía una base ahí, en Europa venden un material, eso se llama hidrófugo, MDF, este tipo de madera, pero esa madera tenía una fórmica, en otros países le llaman melamina, esa superficie plana, que ya tengo yo establecida ahí, lo único que hice fue que le sellé las juntas, con un tipo de masilla, la limpie, y rotulé eso, rotulé las imágenes encima de eso, rotulé sobre eso, entonces que hice, utilicé una capa, que me sirvió de anclaje, que era la que estaba totalmente lisa, que era la capa que me encontré debajo de esa cocina, y encima le pegué el vinil, y lo coloqué una sola capa de resina, el costo operativo de eso, me salió menos de 600 euros, cobré 2.500 euros, la entregue en 3 días, al segundo día, a ver que yo llegaba a Madrid, España, entonces esto es un negocio, te permite muy buena rentabilidad, lo que tienes que hacer es aprender, correcto, ¿cómo vas a aprender? con una persona que te diga cosas reales, no sigas a una persona que te diga que hace paredes con resina epóxica, porque, o sea, va a sonar feo, por el que sigue tonto, se queda tonto, la resina epóxica, explicamos con lujo de detalle, que es un polímero termoestable, y que la característica principal, es que es autonivelante, entonces no podemos hacer una pared epóxica, porque se va a chorrear, hay personas que dicen, sí, yo he hecho una, me pasó en Panamá, un chico me dice, yo hice una pared epóxica, le digo, muéstramelo, una pared horrible, asquerosa, entonces nadie va a pagar por ese tipo de trabajos, si te metes a esto, tienes dos formas de meterte a eso, una por hobby, que fue mi intención inicial, pero me fui dando cuenta, y me fui enamorando del producto, y soy quien soy ahorita, que soy coach de resina, ya tengo 12 años de experiencia, empecé como cuando la resina empezó en Dubái, estamos hablando del 2012, 2013, siempre he estado metido en este negocio, y lo otro son las personas, que quieren crear empresas, si tú quieres volver de esto a una empresa, simplemente, aquí abajo vas a encontrar un enlace, un seminario, vas, obtienes ese seminario, lo miras, entiendes todo lo que estamos haciendo, miras todos los videos con lujo de detalle, compras un kit de resina pequeño, que te cuesta por ahí, que 20 euros, 30 euros, o no sé cuánto cueste, de los pequeños, y con eso empiezas a mezclar los colores, para cuando te afrontes a algo grande, algo real, sea más fácil, pero las cocinas son tremendo negocios, ahí van a encontrar una, en mis redes sociales, van a encontrar una cocina roja, que yo diseñé en Madrid, por esa cocina yo cobré 3 mil euros, porque le hice los gabinetes, me gasté menos de 22 litros de resina, que me costaron 350 euros, cuál es la ventaja, que siempre encuentro superficies totalmente planas, después que ustedes encuentren una superficie totalmente plana, es una belleza hacer negocios con esto, ¿por qué? porque a esa superficie totalmente plana, le pegas un vinilo, y le colocas resina transparente, ¿qué es un vinilo? la imagen, que quiere unas papayas, unas manzanas, una cocina, cualquier cosa que la persona quiera, que nosotros le coloquemos una cocina 3D, lo podemos hacer, o sea, yo me enfoco mucho en las cocinas, en los bares, en los restaurantes, porque el negocio de la resina, más lucrativo, está en ese tipo de mesones de cocina, o meseta, o como le llamemos, pero la resina epóxica, es un producto maravilloso, es un producto muy fácil de usar, es un producto que no pesa, es un producto que es muy fácil de vender, yo voy a entrar a vender, y le voy a decir, mira, te voy a decir 3 cosas, de las características principales del producto, que yo te voy a colocar, número 1, es menos pesado que el marco, número 2, en la resina epóxica, en el momento de la aplicación, se sella por debajo, y no vas a tener cucarachitas, adentro del producto, número 3, el producto te lo puedo hacer, del color que tú quieras, es un producto higiénico, que está aprobado, por los consultorios odontológicos, por los consultorios de cirugía, de hecho, hoy por hoy, están cambiando, todo ese tipo de pisos, porque esto es un piso muy higiénico, y número 3, no tiene juntas, los mármoles, y todo este tipo de productos, granito, marmoliti, tienen una junta, en esa junta, se pega el mo, se pega el mugre, se pega todo eso, los mesones de cocina, nosotros no tienen juntas, a que la cliente dice, ay, es que mi piso es gris con negro, yo lo quiero gris con negro, lo puedo hacer gris con negro, marmolado, veteado, 3D, con ornamento, puedes poner, no sé, la cara de tu suegro, una virgen, lo que quieras, lo puedes colocar aquí, en esta mesón de cocina, y por cada mesón de cocina, se los digo, para que entiendan, cómo se cobra, existe el marmoliti, que tiene un precio, existe el mármol, que es la piedra, que nosotros estamos replicando, y nosotros estamos en la mitad, estamos por debajo del mármol, porque es la piedra original, y estamos por encima del marmoliti, o por encima de la fórmica, porque somos un producto, que lo podemos hacer marmolado, lo podemos hacer sin juntas, y lo podemos hacer muy hermoso, correcto, del color que el cliente quiera, entonces, una cocina en mármol, cuesta de 2 a 3 mil dólares, una cocina en marmoliti, cuesta de 1 mil a 1 mil 500, nosotros estamos en la mitad, nosotros podemos hacer, un mesón de cocina, de 3 metros tranquilamente, en 1 mil 300, 1 mil 500 dólares, y cuando nos vamos a gastar, 200 dólares en resina, o 200 euros, o depende de la moneda que estés, el cálculo es casi siempre el mismo, entonces, las características del producto, son muy buenas, lo que tienen que hacer, es animarse, a entenderlo, quiero que entiendan algo también, nosotros aquí, debajo de esta clase, vamos a dejar un enlace, con un curso de resina epóxica, de la plataforma de Hotmart, yo mismo lo diseñé personalmente, tiene más de 4 mil ventas, a nivel mundial, correcto, gracias a Dios, aquí en este seminario, van a tener también regalías, van a tener muchos, muchos bonos de regalo, no les tengan miedo, de las clases virtuales, la gente, en los 70, 80% de las personas, le tienen miedo, a las clases virtuales, porque creen que no van a aprender, porque creen que no tienen, un tutor ahí encima, que les diga, mira esto es así, sencillo, si ustedes tienen, un seminario virtual, tienen mi número de whatsapp, aquí debajo de esta clase, ahí me preguntan, lo que ustedes quieran, yo atiendo todo el tiempo gente, porque ese es mi trabajo, tanto presenciales, como virtuales, yo he educado, más de 8 mil personas, en diferentes países, en virtuales, llevo como 4 mil ventas, en la plataforma de hotmark, que es muy buen productor, que está ahí, y aquí me tienen a mí, como un amigo, para lo que ustedes necesiten, entonces me llaman, mira yo estoy haciendo un piso, en tal país, que vos estás en invierno, no, bueno dale, haz esto, mira esta es la superficie, a mí eso no me quita, más de 5 minutos hacerlo, y además con un canal de YouTube, que le vamos a obsequiar también, si te metiste a esto, es porque eres un aficionado, porque eres una persona, que trabaja en construcción, porque eres un joven, que quiere hacer un emprendimiento, porque eres una mujer, ama de casa, que puede hacer cualquier tipo de trabajo, y quieren desempeñarse muy bien, por ejemplo, los jóvenes que están en Latinoamérica, les recomiendo, aprendan a usar resina epóxica, bien, como dicen los mexicanos, bien chingón, y se van del país, no estoy diciendo, que con Latinoamérica no sirva, estoy diciendo, que hay mejores oportunidades, por fuera, porque yo vivo por fuera, todo el tiempo, y siempre hay personas, que me dicen, mira ayúdame a aplicar resina, mira toma el seminario, aprende y hazlo tú, y se lo repito, los entrenamientos digitales, lo digo yo, que estudio en varias plataformas, en estos momentos, son muy buenos, les voy a explicar el por qué, número uno, en una clase presencial, la ventaja, es que ustedes tienen, ustedes tienen, es que tienen un tutor, para preguntarle lo que quieran, aquí me tienen a mí, por whatsapp me preguntan, lo que quieran, abajo les voy a dejar, mi número personal, dos, lo van a poder ver, las veces que ustedes quieran, si ustedes van a empezar, lo ven en el seminario, y van a empezar un proyecto, en 15 días, simplemente abren la app, porque les llega una app, y ahí miran lo que van a hacer, ah, este muchacho me dio, ah si, en el capítulo, voy a hacerlo así, y si no, me llaman por videollamada, que yo siempre estoy, para mis clientes, vale, espero que esta clase, haya sido de su agrado, cualquier cosa, que me puedan preguntar, pueden hacerlo, tengan la libertad, de llamarlo, si están en Europa, calculan la hora, de Latinoamérica, yo ahora mismo, me encuentro, en República Dominicana, y con muchísimo gusto, lo vamos a atender, vale, gracias, felicidades para todos,